Daniel Solís, especialista de desarrollo de la dirección técnica de la empresa eléctrica de Granma. Buenas tardes, Solís. Buenas tardes, Junior, para ti y para los televidentes de la provincia. ¿Cómo se comportó el día de ayer, la tarde y la noche, como ha ido transcurriendo la mañana de hoy? Bueno, decir que ayer no hubo ninguna afectación por déficit de generación, tampoco hubo ninguna interrupción primaria significativa ni en subestaciones. Hubo una vía libre eventual en la subestación de Lisca en horario de la madrugada de 12 minutos, o sea que fue para reparar un yompi en la subestación. Para hoy hay dos vías libres previstas que se están ejecutando, una en Medialuna, en el ramal de Las Aguas, por mantenimiento y poda, y otra en el circuito El Pastor, por mantenimiento y montaje de una cuchilla. Había dos trabajos previstos para el día de hoy que no se van a ejecutar en San Francisco, en Manzanillo, que estaba previsto un mantenimiento y en el circuito que alimenta el municipio de Bueyarriba, por problemas desde el punto de vista de transporte y combustible, esos dos trabajos no se van a ejecutar, se van a posponer porque son circuitos que han tenido interrupciones y ameritan darle mantenimiento. Para mañana están previstos tres vías libres, una en Cautocristo, en el circuito Marti de la Alcemiza, el ramal que alimenta a la Yaya para una inversión que lleva varios días ejecutándose, una vía libre en Bayamo, en el circuito Cerámica Roja, por mantenimiento y poda, este es el ramal que alimenta la zona del Dátil, y en la línea 33 que alimenta el municipio de Guisa desde el entronque de Guisa, eso por mantenimiento a un interruptor en la línea. Si esos son los trabajos previstos para mañana, no hay ninguna, previsto nada por déficit de generación, o sea que el sistema se ha comportado con bastante estabilidad. Solís, por la importancia vamos a reiterar, las posibles afectaciones están dadas por mantenimiento en el circuito en Cautocristo que alimenta la Yaya. Sí, eso es una inversión que se está ejecutando en la línea, una inversión de la agricultura, entonces hay que parar poste y por eso es la afectación de la línea, porque ya está próxima a darse servicio. En el caso de Bayamo, ¿cómo es el circuito Cerámica Roja? Cerámica Roja, que tiene dos ramales, el que alimenta desde Cerámica Roja, la zona del Dátil, Caridad del Dátil, esa zona que se le va a dar mantenimiento y poda. ¿Pero no se afecta a otro circuito aquí en Bayamo? No, está, bueno, el entronque de Guisa que coge parte del municipio de Bayamo hasta Guisa por un problema de mantenimiento del interruptor. Bien, gracias Solís por haber estado con nosotros en el panel informativo en la jornada de este martes. Hacemos una pausa al regreso. Acueducto y alcantarillado en el panel informativo de este día. Gracias. Gracias. Gracias.